El lugar de gracias, le salió una mueca a la soberana en su intento por no destacar demasiado. La visita de la reina Leticia a Málaga este lunes con motivo de su asistencia a la inauguración del Movimiento Juvenil Tour del Talento y luego el anuncio del ganador del Premio de Artes y Letras de la Fundación Princesa de Girona de este 2022, fueron por poco opacados por un tema estilístico del que medios como Vanitatis lograron reparar una vez que la soberana hizo su estelar aparición junto a su esposo. El Rey Felipe, sus intentos por no destacar demasiado restarle importancia a estos eventos cuyos puntos de llegada fueron el Centro Cultural La Térmica y el Auditorio Edgar Neville, fueron infructuosos. Gracias a su vestido loco de la firma Galcon Studio que ahora se encuentra en rebaja, lamentada pieza en cuestión se trata de un vestido de largo midi, de silueta a base, con escote estilo caja y con mangas tres cuartos. Como tema único, lleva un dibujo de flores blancas logrado a través de la técnica Intarsia y Aquar. Es todo un Made in Spain que hay, aunque le sentaba bastante bien, casi queda arruinado debido a un accesorio que la monarca añadió y terminó por no convencer a los expertos en estilo al... Si afinamos la vista, veremos que la reina Leticia añadió un fino cinturón negro al vestido con la intención de afinar su cintura. El tema es que, si bien se trata de uno de los trucos infalibles que utiliza para acentuar su figura y suele resultarle muy bien, Esta vez el truco terminó cortando el diseño floral por la mitad. La verdad es que hay que buscar el detalle frontal para notarlo, pues, entre tonos oscuros, de no ser por las líneas que dibujan las flores blancas del diseño, el tema ni se hubiera notado. Quizás, modificar la pieza y añadir unas pinzas laterales habría funcionado mejor que intentar agregar un complemento para lograr el siempre pretendido. En cuanto a otros complementos, la reina Leticia no decepcionó. Sus tacones Magritte son una presencia obligatoria en cuanto a calzado se refiere, y en joyas destacaron sus pendientes Massimo Dutti en oro amarillo, dulce combinación con su inseparable anillo Karen Halam, regalo que recibió de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. En temas de moda hay grandes expectativas justo para esta semana, pues hasta ahora el rotativo consultado confirma la presencia de la reina Leticia en la Semana de la Moda en Cibeles con motivo de la Madrid Fashion Week después de 12 años de ausencia y se espera que hay, aunque no esté previsto verla en el front row de los desfiles. Su paso por el Baquestas y en su encuentro con los diseñadores emergentes y destacados en este evento sea no menos que deslumbrante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!